Cada día son más los altos funcionarios y figuras históricas de la vieja guardia sandinista que caen en desgracia por órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo. O mejor dicho, por órdenes de Rosario Murillo en nombre de Daniel Ortega. En algunos casos no se trata de simples funcionarios o figuras históricas del partido, sino de individuos que pertenecían al círculo íntimo de confianza de la pareja gobernante, que llegaron a considerarse intocables. Me refiero a exmilitares, ministros, ideólogos y policías que estuvieron incluso al servicio de la seguridad personal de Daniel Ortega, la inteligencia y el espionaje político. También el hermano de Daniel Ortega, el ex jefe del ejército, miembro de la dirección nacional del FSLN en la década de los 80. El general en retiro Humberto Ortega Saavedra, quien no ejercía ninguna función gubernamental, pero tiene casa por cárcel desde el 19 de mayo de 2024. Las purgas y defenestraciones han sido atribuidas al ascenso de Rosario Murillo y su control absoluto en la sucesión dinástica del poder. Esta es una lista de seis andinistas, altos funcionarios y militantes históricos del FSLN que, luego de rendir lealtad a la dictadura, han sido purgados por Rosario Murillo. Número 1. El comisionado general Adolfo Marenco Corea, subdirector de la Policía Nacional. Marenco fue hasta noviembre de 2022 el director de investigación e inteligencia de la Policía Nacional. Un perfil periodístico de confidencial citando fuentes policiales lo describen como el jefe del espionaje de la represión que operaba en la sombra y el guardián de los secretos de la pareja presidencial. Desde el punto de vista de inteligencia, el comisionado general era la persona más poderosa de Nicaragua, después de Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y Néstor Moncada Lau, el asesor de seguridad de la presidencia. Ortega lo envió a retiro en noviembre de 2022 y cayó en desgracia en enero de 2023, cuando fue detenido y enviado a la cárcel del Chipote en Managua, según dos fuentes vinculadas a esa institución. Marenco terminó en casa por cárcel por denuncia sobre el manejo de negocios y actividades de corrupción no autorizadas por Ortega y Murillo. Número 2. El general en retiro Humberto Ortega Saavedra, ex jefe del ejército de Nicaragua y hermano de Daniel Ortega. Tras su retiro como jefe del ejército en 1994, Humberto Ortega no ejercía ninguna función pública en el Estado o en el gobierno. Durante los años 80 fue una de las figuras más poderosas del FSLN y también un general influyente en las filas del ejército. Se le consideraba intocable, por su militancia histórica en el Frente Sandinista y por su vínculo familiar con Daniel Ortega. Sin embargo, su propio hermano y su cuñada Rosario Murillo le impusieron el régimen de casa por cárcel, después que en una entrevista con el medio argentino Infobae, cuestionó la asociación dinástica en Nicaragua y dijo que Daniel Ortega no tenía sucesores. El 19 de mayo de 2024, la policía estableció un cerco alrededor de su vivienda, allanó su casa y lo despojó de sus computadoras y celulares. La dictadura confirmó su arresto domiciliario de forma tácita en un comunicado y unas semanas después fue internado en el hospital militar, donde se mantiene incomunicado y custodiado por agentes policiales. El general en retiro también señaló la complicidad del ejército en la represión estatal de 2018 y aseguró que la salida a la crisis nacional pasa por una negociación y elecciones democráticas con el apoyo de Estados Unidos. Unos días después, Daniel Ortega reapareció en un acto público la noche del 28 de mayo ante la plana mayor del ejército de Nicaragua para acusar a su hermano de traición a la patria por haber condecorado como jefe del ejército en 1992 al entonces agregado militar de Estados Unidos en Managua, el teniente coronel Dennis Quinn. En ese momento, el jefe del ejército ya tenía entregada su alma al diablo. Número 3. Iván Acosta, el gran operador económico del régimen de Daniel Ortega en el Ministerio de Hacienda. Si el comisionado Marenco era el guardián de los secretos de la represión en Nicaragua, Iván Acosta ha sido el guardián de los secretos de los negocios privados de la familia Ortega Murillo. Acosta fue defenestrado de su cargo como ministro de Hacienda el 18 de junio de 2024. Agentes de la Policía Nacional allanaron su oficina y posteriormente su vivienda ubicada en un reparto residencial en Veracruz. Su salida abrupta del ministerio se debe a presuntos actos de corrupción no autorizados por la pareja presidencial, que involucraría a otros exfuncionarios y funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El 20 de junio se anunció en el diario oficial La Gaceta su supuesta renuncia al cargo y una semana después le inventaron un cargo de asesor presidencial. Iván Acosta se desempeñaba como ministro de Hacienda desde principios de febrero de 2012, siendo junto con el presidente del Banco Central Ovidio Reyes el principal operador económico del régimen. También era miembro titular del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua y representante de acciones de capital de la empresa semiestatal de distribución eléctrica disnorte disur. Iván Acosta era uno de los pocos intocables en el gabinete de gobierno. Número 4. Jorge el Cuervo Guerrero, compañero de cárcel de Daniel Ortega en los años 70. Jorge el Cuervo Guerrero es un veterano sandinista que pertenecía al círculo de confianza y lealtad de Daniel Ortega desde que compartieron cárcel con otros presos del FSLN durante cinco años bajo la dictadura somocista. Tras el triunfo de la revolución en 1979, el Cuervo formó parte como oficial de la Dirección General de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior. También fue jefe de la seguridad personal de Daniel Ortega durante los años 80. Sin embargo, el martes 16 de junio de 2024, el Cuervo Guerrero fue detenido por un contingente policial para ser investigado por actos de corrupción no autorizados por la cúpula gobernante, como la toma de tierras y actos delincuenciales que ejecutaba al frente de un grupo de unas 10 personas que también fueron detenidas. En los años 90, Guerrero participó en campañas políticas del FSLN al lado de Ortega y también en actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico y el cartel de Cali de Colombia, que le llevaron por un tiempo a la cárcel. Sin embargo, en septiembre de 2019, el Cuervo fue condecorado por el jefe de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz, con la medalla del 40 aniversario de esa institución otorgada a exmandos policiales. Número 5. Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Carlos Fonseca Amador. Carlos Fonseca Terán es un ideólogo del sandinismo ortodoxo y acérrimo defensor de la dictadura de Daniel Ortega. Es hijo del comandante Carlos Fonseca Amador, fundador y líder del FSLN hasta su muerte en combate en 1976. Sin embargo, le impusieron un régimen de caza por cárcel de facto desde el viernes 26 de julio de 2024. Desde hace varios años no ocupaba ningún cargo público o partidario, aunque fue secretario adjunto de Relaciones Internacionales del FSLN. Ni la policía, ni la fiscalía, ni el FSLN informaron sobre las causas de su retención en su domicilio en Lomas del Valle, en Managua, donde lo han mantenido incomunicado. Tres fuentes vinculadas al FSLN afirmaron a Confidencial que la detención domiciliaria de Fonseca Terán tiene que ver con su participación como coordinador de un grupo de reflexión política en WhatsApp, denominado La Comuna, en el que convocó a una decena de sandinistas, la mayoría profesores universitarios. Entre los integrantes del grupo de WhatsApp, al menos cuatro de ellos fueron detenidos en estaciones policiales. Pero hasta ahora se desconoce cuál era el objetivo y el contenido de ese grupo de WhatsApp, que fue prohibido por Rosario Murillo. Número 6. Comisionado General Marcos Alberto Acuña, Jefe de Escolta Policial de Daniel Ortega. El comisionado Marcos Acuña sirvió como Jefe de Escolta Policial de Daniel Ortega durante más de 25 años. 17 años lideró el excesivo despliegue policial que acompaña a Daniel Ortega en los actos oficiales y partidarios, hasta que tuvo un desencuentro con Rosario Murillo, que provocó su despido el 24 de julio de 2024. La noticia permanecía oculta hasta que Confidencial reveló su caída en desgracia el martes 6 de agosto. Horas después, la Policía Nacional confirmó su destitución y baja deshonrosa del comisionado general, presuntamente por desobedecer flagrantemente órdenes superiores poniendo en riesgo la seguridad ciudadana. Fuentes vinculadas a la Policía Nacional confirmaron a este medio que la caída de Acuña, ordenada por Rosario Murillo, se produjo después que tuvo una discusión con la vicepresidenta y que las relaciones de tensión entre Murillo y el comisionado general Acuña eran visibles en los últimos meses. En 2014 ascendió al grado de comisionado general a través de un acuerdo presidencial. Un exfuncionario del régimen de Daniel Ortega lo describe como un oficial muy profesional, de trato educado y respetuoso, con dedicación y lealtad total a Daniel Ortega, pero no a Rosario Murillo. El comunicado policial que da de baja al comisionado Acuña también informó que el escolta de Daniel Ortega será juzgado por el delito de incumplimiento de deberes, desobediencia e insubordinación. Estas son solamente seis figuras políticas, exfuncionarios, exmilitares y policías que pertenecían al círculo de confianza y lealtad de la dictadura de Daniel Ortega y que fueron purgados por Rosario Murillo. La lista completa es mucho más larga y revela los cambios que ya está provocando la sucesión dinástica en el manejo del poder a cargo de la vicepresidenta Rosario Murillo y su nuevo grupo de intocables. Te invitamos a seguir la cobertura completa en Confidencial.digital. Dale me gusta a este video y si no lo has hecho, suscríbete a este canal.